Se presume que el árbol cayó en horas de la madrugada de este lunes sobre la carretera Interamericana Sur, en el sector llamado La Cuesta de San Francisco de Tinoco, en el Cantón de Osa. Según los conductores afectados, se toparon de frente y no observaron que el árbol estaba obstruyendo el paso. Dos camiones chocaron de costado con una vagoneta que venía bajando. Uno de ellos se salió de la vía y fue a dar a un precipicio, chocando contra varios árboles. Anteriormente, un vehículo 4x4, que era conducido por un extranjero, había chocado contra el árbol y se salió también de la vía. Los involucrados agradecieron a Dios por salir sin ningún rasguño, pues, por lo fuerte del impacto, pudo presentarse una tragedia. Según las autoridades de tránsito y también de la Cruz Roja, ninguna persona requirió ser trasladado. El malestar de los conductores es que ninguna autoridad correspondiente se hizo presente para cortar las ramas que obstruían la vía. Y más bien fueron varios conductores que se armaron con machetes y abrieron el paso.